Escúchame amor, si algo sientes por mí, demuéstrame hoy, hoy día tu cariño y tu amor, ya después para qué, ya para qué, quiéreme hoy. Yo unido, escúchalo ahora, canta Lourdes Ramos, no esperes que el tiempo acabe con tu hermosura, no esperes que tus cabellos luzcan de blanco, no esperes que el tiempo acabe con tu hermosura, no esperes que tus cabellos luzcan de blanco. Sea muy tarde, por eso, respétame, valórame en vida, por favor, y amemos en vida, Junior. Así es, y por eso también un saludo a ustedes, todo el público con las copitas arriba. No esperes que acabe mi existencia, para que tú te des cuenta que me querías. No esperes que acabe mi existencia, para que tú te des cuenta que me querías. Que falta me haces, gritarás, y tuyo será la culpa sin remedio alguno. De nada vale el nicho de oro, funeral de lujo, de nada vale, cuando ya no esté en vida. Quieres mi ahora, amame ahora, dame oro y plata en besos y abrazos, mientras me tengas junto a ti. De nada vale el nicho de oro, funeral de lujo, de nada vale, cuando ya no esté en vida. Quieres mi ahora, amame ahora, dame oro y plata en besos y abrazos, mientras me tengas junto a ti. ¡Eso! ¡Escucha, escucha! Si me quieres, si me amas, demuéstralo bailando, así, 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 como zapatea, como zapatea, como zapatea, dale. Por eso amemos, respetemos en vida amigos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. ¡Escucha, escucha! Porque, de muerte ya, ¿para qué? ¡Escucha, escucha! ¡Vamos, Lourdes! ¡Samor de aido, Lourdes! ¡Echa! Dale con la punta, dale con el taco, dale con la punta, dale con el taco, dale con la punta, dale con el taco. ¡Toma, toma! ¡Así, así, 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 muévete, cosas de corazón. ¡Ahora! Dos, 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 que ganan los varones o las mujeres, a ver, chicas. ¡Vamos, mujeres! ¡Cosa! Arriba, las mujeres, arriba, arriba, las mujeres, arriba, y arriba la alegría, abajo las penas y tristezas. ¡Se cansaron, señor! ¡No los escucho, se cansaron, señor! ¡No, desde luego, con Lourdes Ramos, voz genuina para Tante Producciones! ¡No, desde luego, con Lourdes Ramos!